Y me puse la palencia, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada, me he estado esperada y así me da la mirada Tengo que ser para ver el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear Estoy en la cama dando unos candelas, me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana, su mujer estaba afuera, me la jugué pa' que nadie nos... Cuando tú quieras me llamas, no me llamas, soy el gente de amor Soy el que te lo da hoy, cuando tú quieras me llamas, no me llamas Soy el gente de amor, el que te lo da hoy Soy el que te lo da un beso, en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor, mi piel extraña Con todo, este es uno de los que muy pronto lo van a reconocer, banda Vamos para quedarnos y seguir motivando a la banda que practiquen el deporte No hay edad, no hay edad para el deporte, no hay enfermedad para el deporte Aquí todo se cura, estrés, ansiedad o depresión, el deporte lo cura todo El ídolo de las multitudes, la jefa Chocha del Cantón ¿Qué le dice a la banda jefa? Aprendanse esta rutina, 64 años acabados de cumplir, ¿qué le dicen? Vénganse, el deporte es vida, carnal, no se queden atrás porque se los llevan Te voy a hacerte completa, está buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la pala en chaga, mami no te haga, vete pa' acá tú hay clava Y me gusta porque eres malvada, me está operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Te voy a hacerte completa Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te enamora, el que te renora hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te enamora, el que te renora hoy Soy el que te roja un beso, en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña Con todo, este es uno de los Que muy pronto lo van a reconocer Para quedarnos y seguir motivando a la banda que practica en el deporte No hay edad, no hay edad para el deporte, no hay enfermedad para el deporte Aquí todo se cura, estrés, ansiedad, depresión, el deporte lo cura todo El hígado de las multitudes, la jefa choncha del cantón Él le dice a la banda que va Aprendan esta rutina, 64 años acabados de cumplir ¿Qué le dicen? Déjense, el punto de ir al canal, no se quede atrás porque se lo lleva Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te enamora, el que te renora hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te enamora, el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso, en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña Si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Prende la mesa que estamos aquí Prende la mesa que estamos aquí Prende la mesa que estamos aquí